Por primera vez un chocolate ecuatoriano llega a las finales del concurso internacional Chocolate Awards en Londres. La marca ecuatoriana Pacari Chocolate tuvo 10 premios, dejando en alto el nombre de nuestro país. La empresa chocolatera Pacari ganó 10 premios en el concurso internacional Chocolate Awards en Inglaterra. Ecuador tuvo una presencia tan importante, esto nunca nos ha pasado en la historia y no le ha pasado a nadie del sur. Pacari, que genera desde hace 10 años 3.000 fuentes de trabajo y exporta 80.000 barras al mes a 27 países, ha sido además premiada en Nueva York por la calidad de su chocolate. Ecuador no es solamente exportador de pepa de cacao o materia prima, sino también es productor de uno de los mejores chocolates del mundo. El amplio crecimiento que la empresa ha alcanzado se debe al apoyo que el gobierno nacional a través de ProEcuador ha brindado y ofrece a la pequeña industria. Ha acompañado y nos han ayudado logísticamente a hacer ferias internacionales en las cuales hemos participado. Esta línea de chocolate orgánico de alta calidad es producido en su totalidad por manos ecuatorianas y conserva la forma tradicional de cultivo. Además, la empresa desarrolla programas de sostenibilidad en beneficio de las comunidades de cultivo de cacao. Para conocer más sobre este delicioso producto puede acceder a www.pacarichocolate.com. María Soledad Montalvo, CN+.